Loctar, camaradas, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y vamos a seguir leveando en Wowrean, lo tenéis ahí en el puto chat, justo donde lo dejamos. Y venga, vamos a seguir subiendo niveles, como podéis ver, ya tengo las reliquias puestas y ya me compré un arco, justo, mirad, esperad, porque esto a lo mejor os interesa. Aunque bueno, podría haber ido a comprar la montura, la verdad, habría sido bastante inteligente. De hecho, estoy por ir, ¿eh? Estoy por ir a comprar la montura. La vamos a comprar, de paso que vamos a ver la tienda esta, cogemos el vuelo y volaremos hasta Ogrimmar. Creo que voy a poder volar hasta Ogrimmar. No estoy seguro, si tenemos que ir a pie, voy a pasar olímpicamente, pero vamos a mirar el buzón para asegurarme de que me va a salir lo de aprender la montura en Ogrimmar. Porque yo no soy mucho de hacerme trolls, la verdad. No soy mucho de hacerme trolls y a lo mejor se lía. A lo mejor se lía. A ver. Sí, ahí está, vale, vale. Perfectísimo. Lo compré de esta tienda de ahí, de ese tío, ¿de acuerdo? Este arco verdecito, por si alguien está subiendo un cazador que yo antes de empezar a grabar, pues me leo los comentarios y todo eso. Y he visto por ahí que hay algún cazador que otro leveando, así que ahí hay un buen arco. Y después en Vega de Tuercespina, en esto, en Bahía de Botín, también venden un arco verde bastante bueno. En fin, gente, hoy antes de empezar, ya empezamos mal, la verdad. Pero por vosotros, ¿eh? Porque estoy, no sé, decepcionado no es la palabra, pero un poco, no sé, no es decepción, no es enfadado, no sé lo que es. Quizás disgustado, creo que podría ser la palabra, porque yo en el anterior episodio, precisamente, quiero recalcar que todo el mundo es libre de comentar lo que le dé la gana, sea bueno o malo, insultos. Cada uno tiene su cuenta de YouTube y hace con ella lo que quiere. Pero yo, precisamente, en el anterior episodio comenté que no fuerais a por este chico que comentó todas estas cosas, porque no valía la pena. Yo simplemente os lo comenté precisamente para que no hicierais eso, porque el comentario está ahí. Seguramente muchas personas lo van a leer, pero realmente a mí, que lo lean las personas o no, me da igual. Yo os dije eso, pues para que no le ataquéis. No vale la pena ponerse a su nivel. Si una persona, ya desde el primer comentario, no sabe de lo que está hablando, después hay una conversación de por medio, no hace más que contestar tontería tras otra para llevarse la razón, y acaba insultando porque realmente no tiene argumento alguno, la gente tiene vista, ¿sabéis? Tiene ojos y comprende las cosas, y ve, pues que... ve cómo está la situación, ¿sabéis? Así que no vale la pena insultar y rebajarse a su nivel, porque como pudisteis ver en el episodio anterior, no le di casi importancia prácticamente. Lo nombré precisamente para que no le metierais caña. Pero bueno, le habéis metido caña, sois libres de hacer lo que queráis, pero vamos, no lo respeto ni a él ni a los que le habéis metido caña, la verdad. Pero como recalco, todo el mundo es libre de comentar lo que quiera y de hacer lo que quiera. Ahora, yo os digo también lo que pienso, ¿no? Y ya está, se acabó este tema, a tomar por culo el tema, él, las chorradas, los malos rollos, a tomar por culo todo y a levear, a levear, que es lo interesante, y vamos a responder los comentarios. Un saludo para ti, Felipe Relax, y me comentas, llama a tu pez con mi nombre, ahí lo tienes, se llama Felipe. Quería ponerle Felipe Relax, pero no podía ponerlo con separación, y poner junto Felipe Relax, no me pone la verdad, en cambio escucho Felipe y genial. Algunos estaréis pensando, wow, grumet, menuda chorrada, lo es, es una chorrada, pero que me gusta, y algunos incluso pensaréis que es como denigrante llamar a un suscriptor con el nombre de la pet, y realmente no, no es denigrante, hombre. Pero sí, la pet es lo segundo que más quiero. Primero quiero más a mi gear score, y después quiero más a la pet. Entonces, no sé, es muy importante para mí la mascota, la verdad, la escojo muy bien. Ahora para levear no, pero obviamente, a lo mejor esta la abandono en alguna esquina, pero después la siguiente mascota la volveré a llamar Felipe, y ya está. Sé que acaba de sonar horrible, en mi cabeza no sonaba tan mal, la verdad, pero bueno, ya lo he soltado, ahora ya está. En fin, no le deis tantas vueltas, se llama Felipe Lapet, y punto. Un saludo para ti, Odremo Velasco, espero haber pronunciado bien tu nombre, y me comentas, hola, soy nuevo en tus vídeos, y me gustan. Oye, ¿juegas en WoW Ream, cierto? Oh, Dios mío, sí, sí, juego ahí, juego ahí. Me encanta que lo hayas sabido, tío, porque, de verdad, no sé cómo explicarlo. Me estoy planteando, seriamente, no por ti, eh, o sea, justamente tú eres la excepción. Mmm, estoy planteándome muy seriamente el poner aquí, en mayúsculas, que ocupe todo esto WoW Ream. Y como me lo pregunte a alguien, es que le baneo del puto canal, porque ya es que es espectacular. Vale, entregamos la misión de cazador, que también tenía que venir aquí, precisamente para esto. Así que, venga, aprendemos todo. Tengo 50 de oro, porque me lo he mandado con el paladín. Realmente, no es hacer trampa, porque, a ver, lo he conseguido yo ese oro, ¿no? Así que, ¿por qué iba a ser trampa, cierto? Así que, no sé, me he mandado oro, porque, también, ¿para qué quiero farmearme oro con el cazador? Y, las monturas, acabo de recordar dónde son, y están un poquito a tomar por culo. Así que, pequeño corte, gente, y nos vemos en las monturas. Bueno, nos veremos ya en el cruce con la montura ya. Bueno, gente, ya estamos por aquí, y continuamos leveando. Me he puesto a hacer esta misión, sinceramente, porque... Estaban haciendo ruido los vecinos, la verdad, estaban dando por culo, y yo qué sé, para estar aquí esperando sin hacer nada, pues mira, me he puesto a matar estos bichos, y ya está. Tenemos la montura, he tenido que ir al campamento... Ala, ala, me tengo que poner esto. He tenido que ir a este campamento, porque ahí, esta raza, los trolls, tienen los raptors. Fijaos que las texturas, lo guapo que está el raptor así, ¿sabéis? Yo creo, sinceramente, esto es opinión mía, 100%, que si los de Blizzard hubieran puesto este pack de texturas en el propio List King, no habría hecho falta sacar ni siquiera más expansiones. Yo creo que la gente se habría quedado, pero vamos, o sea, una maldita burrada de años en esta expansión, y sinceramente, creo que la comunidad sería muchísimo más grande a día de hoy. En servidores privados y cosas así, porque habría ganado tantísimo la expansión List King con estos gráficos que habría sido espectacular. Obviamente, en esa época, no había ni la mitad de la tecnología que hay ahora para hacer esos gráficos y esas cosas, ¿no? Pero vamos, estamos suponiendo cosillas y comentando cosillas, sin más, ¿sabéis? Así que, bueno, sigo con los comentarios, un saludo para ti, Jorge de Andrés, y me comentas, me he hecho un sacerdote, se llama Freysa, a ver si nos vemos pronto. Espero también verte pronto, amigo, no te voy a agregar con este personaje, porque yo básicamente juego un ratillo con él, y ya lo dejo, y estoy todo el día con el paladín. Así que te agregaré con el paladín, y espero verte pronto. Un saludo para ti, warsito, en mi ventana, y me comentas, hola, da la casualidad de que te encontré on para cuando estaba bien con mi DK. Y te susurré, soy Dracoice, el que te lo pidió de forma educada. Ah, sí, coño, es que me sorprendió mucho, porque todo el mundo va muy directo al grano, en plan, esto, ¿sabes? No lo digo por nadie en especial. Y tú viniste ahí en plan, buenas tardes, Grumet, encantado de estar hablando contigo y conocerte, y eso, serías tan amable de meterme en la hermandad. Y yo en plan, guau, qué educado es este hombre, me dan ganas de hacerle un rango para él, para ponerle de apodo el educado, ¿sabes? De lo que me gustó, te lo digo en serio. Y me comentas, posdata, si quieres me llamas vida en vez de ventana en el name. No pasa nada, ¿te llamé vida en vez de ventana? Hostia, pues lo siento mucho, tío, no me di cuenta, pero fíjate que detrás de esas palabras hay mucho cariño. Warsito en mi vida, o sea, como que te tengo en mi corazao. En fin, perdona por haberte lo llamado así, tíos, a mí, por lo menos, yo, mi nombre real es Juan Vicente, mis amigos me llaman Juanvi, con V, Juanvi, y, pues, obviamente, mis amigos y familiares me llaman bien, por mi nombre y de todo. Pero todas las demás personas del planeta, sobre todo en mi pueblo, me llaman de todo menos mi puñetero nombre. José Vicente, Joan Vicente, Josep Vicente, Vicente, Juan, José, me han llamado de todo menos mi puto nombre. Y, y al final, pues, me afecta, ¿no? Obviamente sé que a ti no te ha pegado mal, pero lo comento, pues, para que sepáis una chorrada más de, de mí. Un saludo para ti, Ricardo Claver del Rey, y me comentas, Grumet, lo del campeo es por destino de odio que hay entre facciones. Pues, hombre, si se agarran al lore, sí, si se agarran al lore, sí. Por cierto, os recomiendo que esto me ha recordado la película Warcraft, la sacaron el año pasado, y es una película 10 de 10. Relata súper bien, está hecha por Blizzard, así que es normal que lo relate súper bien, la historia de Warcraft desde sus inicios. Desde que Gul'dan abre un portal hacia Ceroth y atacan a los humanos y todo eso, ¿no? Los orcos. Relata toda esa historia, tampoco voy a destriparos la película, yo me acuerdo todavía de todo lo que vi. Pero vamos, básicamente es una película muy buena, la cual os recomiendo. Si queréis que hablemos de ella, pues ya lo hablaríamos, Dios, en un vídeo específico, no en un Roat que puedo hacerle spoiler a cualquiera, ¿sabéis? Así que nada, os recomiendo la peli, y sinceramente, simplemente, yo creo que poca gente se enganchará al lore, la verdad. Pero bueno, sí, podría ser que más de uno por el lore tenga asco a los hordas o a los alis, y les meta caña, perfectamente podría ser. Un saludo para ti, Carlos Soto, y me comentas, hola Grumet, saludos amigo, ¿cómo va lo de la Yield? Va bastante bien, ayer por la noche tenía un lag de cojones, pero, pues, aproveché, aproveché ese lag y me puse a ascender a Raiders. Para ser Raider, por si a alguien le interesa, lo único que tienes que ser es nivel 80, es el único requisito, y poner tus GS y lo que eres, en plan DPS, tanque, healer, en la nota. Todo el mundo puede editar su nota, así que os lo podéis poner perfectamente, sobre todo, más que nada, porque quiero organizar grupos de farmeo foso, para equipar a la gente rapidísimo. Lo suyo sería coger un tanque y un healer, como mínimo, un tanque, pues, que pueda tanquearse foso prácticamente solo, ¿sabéis? Atentos a la animación, ¡toma ahí! Algunos nunca han visto la animación esta de dar de comer a la pet. Lo cierto es que si no tienes cazador no la ves, porque lo de dar comida de normal, pues, tú ves ya a los cazadores que le han dado comida full a su mascota. Pero bueno, simplemente eso, y para ser Raider, pues eso, simplemente poned los GS, tenéis que ser nivel 80 y os ascenderé. Muy pronto vamos a empezar a reclutar gente del servidor, y por eso también empezamos a necesitar a gente que tenga bastante equipo para poder tanquearse foso de Sharon sin healer. Yo puedo hacerlo, ya sin ningún problema, y aparte estos días me voy a poner a farmear más todavía, con lo cual me tendríamos a mí, a Ainur, a Cornudo, y a ver si pillamos a un par de personitas más, por si no estamos conectados nosotros o alguna historia, y empezar a armar farmeo foso desde las 6 de la tarde para arriba, hora del servidor. Así que, esa información de gratis que habéis recogido todos los que estáis en la guild, y para los futuros que vengan, y todo esto, ¿de acuerdo? Así que nada, seguimos con los comentarios, un saludo para ti, Andrux, y... Wowrea. Seguimos con los comentarios, un saludo para ti, Kishine, y me comentas con qué cazafaldas, pero en troll. Me tendré que hacer un Hokaku. Hokaku era cazador, ¿no? Ahora mismo no lo recuerdo exactamente, pero vamos, si te lo haces, genial. Y ya te digo, sé que me has comentado lo del tema de la alianza y todo eso, pero lo repito para la gente que todavía no lo sepa. Prefiero tener todo hordas, coger mis personajes para pasármelo bien en el servidor, y después ya más adelante ya me haré una alianza. Recalco que los objetivos principales son tener este cazador al 80, subir el DK al 80, y ya no me subiré ningún personaje más en bastante tiempo. Después, cuando me aburra del paladín de hacer PvP, me meteré con el cazador, y cuando me aburra del cazador, me meteré con el DK. O viceversa, me meteré con el DK. Cuando me aburra del cazador, no sé, una cosa sí voy a hacer, porque me apetece. Simplemente por eso. Toma tiraco en toda la boca. A ver si acabamos ya con la misión. Vamos, dame dos. Dos. Dos más, que estoy harto de limpiar. Por cierto, nivel 21, que no me he dado ni cuenta, y madre mía, no terminamos todavía. En fin, seguimos con los comentarios. Un saludo para ti, Francisco Castro, y me comentas. Hola, soy un suscriptor relativamente nuevo. Te sigo desde que empezaste la serie de Road to 80 con el pala. Y nada, mi comentario solo era para saludar y para que sepas que sí te estaré apoyando. Saludos de México. Posdata, me haría mucha ilusión que nombraras a la Pet Pancho. Lo siento mucho, amigo, pero Felipe fue rápido, en cuestión de horas. Comentó súper rápido el tío. Y simplemente... Uy, a ver. Él fue más rápido, lo siento mucho, pero la segunda mascota sí que la llamaré Pancho, ¿de acuerdo? La segunda mascota sí, porque voy a tener más de una probablemente. No sé cuántas voy a tener, pero si no recuerdo mal, creo que a nivel 80, o a niveles muy altos, ya se te desbloqueaba el establo y en el establo puedo meter la mascota que quiera. Así que la llamaré Pancho, mi segunda mascota. Si por cualquier motivo de la vida no me acuerdo o no lo hago, no te preocupes, recuérdamelo, que soy bastante despistado. Seguramente lo iréis notando al paso de los vídeos. Un saludo para ti, Mauro Noya. Y me comentas, hola, muy buenas, espero que sigas subiendo contenido, tienes mucho potencial, hombre. Un saludo y mucha suerte. Muchas gracias por ese comentario, amigo. Lo de que tengo potencial o no, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que vengo aquí a pasármelo bien, lo hago lo mejor que puedo y ya está. Y a pasar el ratito todos juntos. Muchas gracias por ese pedazo de comentario de apoyo. Que ya os digo, todos los comentarios prácticamente, excepto los destructivos, me ayudan a seguir. Comentarios ya sean como este, como simplemente un simple saludo o simplemente una crítica constructiva. Todo me ayuda a mejorar y a continuar. Muchos youtubers y streamers consideran que la opinión de los suscriptores, pues sí, hay que tenerla en cuenta. Pero siempre has de seguir con tus ideales. Yo pienso lo mismo, pero sí que hay que hacerle caso a suscriptores, followers, donadores, lo que sea. Sí que hay que hacerles caso porque por lo general van a intentar ayudar. Obviamente siempre está el que no te va a intentar ayudar, pero eso ya lo ves tú, ¿sabéis? Así que bueno, sigo con los comentarios después de este pequeño paréntesis. Un saludo para ti, Adolgo Lezcano. Y me comentas, hola, muy buen vídeo, como siempre. Muchísimas gracias por ese comentario, amigo. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Un momentito. Vale, creo que simplemente tengo que darle y ya está. Vale, sigo con los comentarios. Un saludo para ti, Carlos Javier. Y me comentas, hola, muy chéveres los vídeos. Con mi mago, Darklestad. Ya soy parte de la hermandad. Sería interesante poder hacer mazmorras de nivel bajo. Un saludo. Y eso depende más que nada de... ¿Y esto? Ah, vale, esto no es nada. Depende más que nada de la gente que haya on y todo eso. Seguramente mazmorras de nivel bajo se van a poder armar a partir del día... A ver, estamos a 15, ¿verdad? Sí, estamos a 15. Pero a partir del día 16, 17, cuando ya empecemos a reclutar peña, seguramente, muy, muy seguramente, voy a ponerme a reclutar un montón de gente. Y, obviamente, pues habrá mucha gente que estará leveando y todo eso. Con lo cual, seguro, seguro, seguro que se podrán armar cosas de nivel bajito porque habrá de todo, básicamente. Pero, vamos, no sé, espero que se puedan armar cosillas. Ya me gustaría. Ya os digo, a mí me gustaría tener una hermandad en la que se armen tanto cosas de nivel bajo como cosas de nivel alto. Y, pues, que haya buen rollo en la hermandad. Me encantaría que consiguiéramos tener una hermandad así. De hecho, yo creo que es mi principal objetivo antes que tirar bosses y ser full ICC y cosas así, ¿sabéis? A mí me interesaría más tener una hermandad amigable con la cual poder armar cosillas, charlar de cosillas y pasarlo bien en el WoW. Por lo menos, es lo que a mí me gustaría más tener. No me disgusta la otra opción de tener gente full y armar cosillas porque, al fin y al cabo, también te lo pasas bien. Pero mi objetivo principal yo diría que es ese. Una hermandad muy social con la que armar un poquito de todo y tener bastante gente con la que charlar. Un saludo para ti, Marcos Rodríguez, y tu comentario va a ser el único que voy a resumir porque es muy largo. Ya te digo, te he leído entero, así que por eso no te preocupes. Y paso a comentarte, pues, lo que sería mi respuesta. Me alegra que tu hijo se haya creado una cuenta aquí. Me alegra que le ayudes con este tema. Y también veo que necesitas talentos para cazador bestias, ya que tu hijo está leveando ahí con un cazador bestias. Así que te lo voy a mandar por el comentario con el enlace, ¿de acuerdo? Y más cosillas. El tema de que es una comunidad, que es un juego multijugador, que tiene la parte social. Igual te puedes encontrar unas bellísimas personas, que suele ser lo lógico, ¿no? Que te encuentres buenas personas o gente normal que viene aquí a jugar antes que toparte con algún tonto. Está clarísimo, pero el factor de encontrarte al tonto siempre está ahí. Así que me alegra que tu hijo tenga a alguien con el que poder mediar y que le prepare para lo que viene, sinceramente. Yo empecé de cero cuando tenía 13 años, si no recuerdo mal, con un grupito de amigos. ¿Y a quién vamos a engañar? Me encontré con tontos, pero principalmente tuve la suerte de meterme en una hermandad genial. Que eran, pero topes simpáticos la gran mayoría de personas que había allí. Me ayudaron un montón, me explicaron un montón de cosas. Y la verdad es que me lo pasé genial. Y por eso me animé a hacer guías y me animé a hacer todo eso. Porque algunos, muchos me preguntan siempre los inicios de mi canal. Y mi inicio del canal básicamente fue que me apetecía empezar el canal con un amigo. Pero al final acabé subiendo vídeos yo y me trataron tan bien en esa hermandad que me dieron ganas. Aparte de hacer mi hermandad propia para que hubiera otra hermandad así. Seguir los pasos de la primera hermandad que me acogió, por así decirlo. Aparte de eso también me apeteció hacer guías y por eso estoy hoy aquí. Por la gente que me ayudó mucho en mis inicios. Así que genial por esa parte sobre la hermandad y todo el rollo. Y me comentas que tu hijo tiene bastante experiencia con el PvP y que ha estado en servidores 80 y de todo. Genial porque así tendrá una idea muy clara. Y sí, está claro que siempre va a haber gente a la que no hay que hacerle caso. Así que muchas gracias por ese pedazo de comentario y me alegra que te tenga como guía, la verdad. A mí me encantaría, como te dije en un episodio, que a mi padre le gustara todo este mundillo pero no le gusta. Y tampoco vamos a dramatizar, ¿no? En plan, papá juega conmigo no sé qué. Pues no, si no le gusta no le gusta, ya está. Él con sus aficiones y yo con las mías. Seguimos con los comentarios a ver si esto se coloca bien o no. De acuerdo, ya estamos acabando. Un saludo para ti, Óscar Julián. Y me comentas, hola Grumet, ¿qué server juegas? Pasamos al siguiente comentario. Un saludo para ti, Jordi Yepez. Y me comentas, hola Grumet, excelente vídeo. Sigue así. Tenía una pregunta de casualidad. ¿Sabes más o menos a cuánto está la empuñadura en el server? Y este es el último comentario. ¿A qué precio está la empuñadura? Pues yo la compré a 4.300 de oro, 3.800 o 3.900, una cosa así. Casi 4.000. Haceos cuenta que 4.000 de oro me costó y, sinceramente, ¿a qué precio se vende? En subasta se vende a ese. Yo te recomendaría que si te sobra el oro, vale, porque 400 de oro la empuñadura lo vale. Es un ítem que es difícil que se dropee y realmente puede ir así. O sea, llega a valer eso, la empuñadura, en mi opinión. Pero hay gente que la vende mucho más barata en el canal de Taberna y en varios sitios. Así que yo te recomendaría que si tienes oro justito, antes que digas, pues mira, tengo esta pieza, sé que no me la voy a cambiar en mucho tiempo, me pongo una gema, le pongo encantamiento o directamente utilizar el oro para comprar piezas de ICC en plan collares, anillos, cosas así, ¿sabéis? O directamente guardarte el oro para cualquier otra cosa, porque la empuñadura maltrecha en subasta es muy cara, pero en el canal de Taberna, que por cierto, si queréis entrar en el canal de Taberna, simplemente tenéis que hacer barra, join, taberna. Y ya está, le dais al Enter y entráis. Os recomiendo también que hagáis clic derecho y le deis a mover a una ventana, porque ese canal siempre está petadísimo. Y si después queréis saliros del canal, simplemente os vais a la tecla O, al social, y le dais al chat. En el chat hacéis clic derecho, salir, y salís de ese canal. Para volver a entrar, pues volvéis a apretar lo mismo y ya está, ¿vale? Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero haber respondido todos los comentarios bien, y nos veremos en los próximos vídeos. ¡Chao!